Bienvenidos a Condiciones Cristianas con Jorge Lanzi. Vamos a orar, si vamos a hacer una oración, en primer lugar, para comenzar esta reunión. Bienvenidos a todos los que están entrando en este momento. Marta Flora acaba de entrar desde Paraná. Bueno, les decía que estaba Marlene, que estaba Mauricio, que estaba Ugeidis, que también está Ninet. Bueno, a todos los que están entrando a poquito, les doy la bienvenida. Vamos a orar en esta noche y vamos a poner esto en manos del Señor. Así podemos desarrollar una enseñanza guiados por su Espíritu. Papá, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, te bendigo, te adoro. Te doy, Dios mío, mi vida en esta noche en tus manos para que haga lo que tengas que hacer. Señor, nos postramos delante de tu presencia, adorándote, Señor, entregándote todo lo que somos. Señor, no venimos a pedirte nada, venimos a darte nuestras vidas en gratitud, en adoración, por todo lo que tú representas para nuestras vidas. Ni siquiera venimos a darte nuestras vidas por lo que nos das, venimos a darte nuestra vida por lo que eres. Eres nuestro Padre, eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, te amamos con todo nuestro ser. Nuestra vida depende de ti y sin ti estaríamos muertos en vida. Por eso, Señor, estamos aquí para adorarte. Queremos entregarnos en esta noche por completo y pedirte, Dios mío, que tomes control de cada uno de nosotros, que sea tu Santo Espíritu haciendo esa obra poderosa en nuestras vidas, trayéndonos la paz del Señor, sacando toda distracción, sacando todas aquellas cuestiones que en esta hora vengan a provocarnos distracción. Quita aquellas cuestiones que en lo espiritual, en lo físico, en lo emocional, pueden llegar a ser un estorbo para que hoy la Palabra pueda llegar con revelación a la vida de cada uno. Espíritu Santo, haces esa obra poderosa, confiamos en ti y creemos que tú harás algo poderoso en nuestras vidas en esta noche. Abre nuestro entendimiento para entender, para comprender la profundidad de la enseñanza. Usa mi vida, Señor, para poder hacerlo y ponemos todo lo tecnológico en tus manos, Dios, para que nada falle y que juntos, Dios mío, podamos desarrollar estas enseñanzas guiadas por tu Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos la gloria por siempre, Padre. Amén y Amén. Muy bien, amigos, hermanos queridos, hermanas, hermanos que están ahí conectados, vamos a comenzar. Estamos en convicciones cristianas, como les decía siempre. Una vez más les agradezco por las oraciones de ayer. Ayer nos pudimos ir al aire, les contaba recién que habíamos tenido un ataque espiritual muy fuerte, realmente ayer fue fuerte lo que me vino. Pero bueno, aquí estamos de pie, perseverando, con la ayuda del Señor, siguiendo adelante. Estamos en el discipulado número 4, que se llama Piense para obtener un cambio. Hoy estamos en la clase número 3 del discipulado, estamos a mitad de camino. Se llama, el tema de hoy es Pensamiento Realista y Pensamiento Estratégico. Como siempre digo, estas enseñanzas están basadas en el material de Organización Lidere, donde estamos siendo entrenados, capacitados, allí en Montevideo, Uruguay, con todo el equipo de trabajo de Marcos Witt y de Juan Beriken. Así que bueno, estamos compartiéndolo a través de este medio, para que todos puedan llegar a estas enseñanzas tan, tan bellas, que nos hacen tan bien. Vamos a comenzar entonces hoy poniendo esta base bíblica, Lucas 14.28. Lucas 14.28, hablamos de la nueva versión internacional. Y dice así, el Señor Jesús decía esto, Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? ¿Sí? Acá está hablando de un pensamiento realista y de una estrategia para poder llevar adelante algo que queremos hacer en la vida. El Señor, si bien esto lo está hablando en otro contexto, por ahí está hablando del reino, y de seguirlo a él, pero quiero que tomamos este pensamiento, extraigamos este pensamiento. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo? Esto habla de ser realistas, para ver si tiene suficiente dinero para terminarla, luego tener una estrategia. Eso es lo que vamos a hablar esta noche, pensamiento realista y pensamiento estratégico. Déjenme decirles algo primero sobre el pensamiento realista. Vamos a arrancar por este primer pensamiento, el pensamiento realista. Muchas personas creen que el pensamiento realista es un pensamiento negativo, especialmente quienes son optimistas por naturaleza. Por lo tanto, es común que eviten el pensamiento realista y tomen decisiones basadas en el pensamiento idealista, sin considerar las realidades que enfrentan. Tales decisiones a menudo terminan en desilusiones. Explico un poco esto que dice aquí. Hay muchas personas que se piensan que por uno tener una mirada realista de alguna situación que le toca vivir, es un negativo. Y hay una línea muy delgada, ¿no? Entre ser negativo y ser una persona que tiene un pensamiento realista. El que tiene un pensamiento realista va a ver la realidad, la va a analizar de punta a punta, va a ver las cosas que tiene a favor, las cosas que tiene en contra, va a empezar a hacer un análisis exhaustivo de cierta situación, y luego va a tener un pensamiento estratégico en poder cambiarlo. En cambio, el que piensa en negativo, el que es negativo, el pensamiento negativo, el negativista, va a hacer un estudio de la realidad, va a ver todo lo que enfrenta y va a decir, no, no se puede, esto es imposible, acá dejamos todo, ¿sí? Hay una diferencia entre el pensamiento realista y el pensamiento negativo, no es lo mismo. Pero hay muchas personas que de repente se van al otro extremo, en lugar de ser negativistas o totalmente negativos, pasan a ser idealistas, ¿sí? Y el idealista toma decisiones y se manda y no analiza la situación, y dice, bueno, todo va a salir bien porque creo que todo va a salir bien, y ahí se manda a hacer todo lo que cree que va a salir bien, sin tener una estrategia, sin tener una mirada real de todo lo que tiene que enfrentar, y luego terminan en muchas desilusiones. Hay muchas personas que pasan por estos extremos, o son totalmente negativos o son totalmente idealistas. Y no hay que ser ni negativo ni idealista, hay que ser realista, hay que tener una estrategia, y hay que moverse en fe, pero siempre basado en palabras que Dios nos ha dado, en principios de Dios, y entonces hay veces que tenemos que ser más sabios a la hora de pensar para tomar decisiones. Por eso justamente estamos hablando de convicciones cristianas. Decimos que una convicción es un argumento que te convence a actuar de alguna forma. Entonces, si tus argumentos hoy en día están basados en pensamientos negativos, serás una persona que nunca avanzará en la vida. Si tus pensamientos están basados en pensamientos idealistas, avanzarás muy rápido en la vida, pero te romperás la cabeza con 10.000 paredes que se te crucen, y terminarás desilusionado, porque en realidad no tienes una estrategia para marchar en la vida. Así que vamos a desarrollar este pensamiento. En primer lugar, el pensamiento realista. Dice así, vamos a hacer una comparación entre lo que es un idealista y un realista. El idealista, por ejemplo, dice, puedo hacer felices a todos. El que tiene un pensamiento realista dice, habrá conflictos. O sea, es una realidad. Cuando uno trabaja con personas, acuérdense que estos disipulados apuntan mucho a personas que trabajamos en liderazgo. Pensamos que a veces podemos hacer felices a todos, y en realidad nunca vamos a hacer felices a todos. Es más, Jesucristo no pudo conformar a todos, no pudo hacer felices a todos. O sea, siempre habrá conflictos. El pensamiento realista dice, es muy bueno todo lo que yo tengo, qué bien lo que vamos a hacer, pero habrá conflictos. El pensamiento idealista dice, a las personas les gusta el cambio. El pensamiento realista dice, las personas resisten el cambio. Hay muchos que dicen, no, vamos a hacer esto porque sí, la gente se va a aprender con todo, sí, va a seguir con nosotros, uy, qué bueno, sí, le va a gustar porque a todas las personas les gusta el cambio. Y no a todas las personas les gusta el cambio. Al contrario, las personas resisten el cambio. Todas las personas resistimos el cambio porque de alguna manera nos acostumbramos a vivir de una forma y cuando nos piden que hagamos otra cosa nos cuesta. Entonces todas las personas resisten el cambio. Esta es la diferencia entre el idealista y el realista. Y el último ejemplo que pongo es, es suficiente con que el líder cuida a las personas. Esto dice el idealista. El pensamiento realista dice, las personas deben ser desarrolladas para que sean efectivas. Hay una gran diferencia, ¿no? Hay un, yo creo que hoy en día esto, más allá del pensamiento de ciertas personas, también hay un pensamiento generalizado en el liderazgo de la iglesia, donde muchas veces se dice esto, ¿no? Hay un pensamiento muy idealista muchas veces, donde dice, es suficiente que el líder cuide a las personas. Hay que cuidar a las personas. Cuando se habla de los jóvenes, muchas veces yo fui líder de jóvenes y siempre se dice, hay que contener a los jóvenes. Contengamos a los jóvenes. Y el esquema de contención es darles muchas actividades dentro de las cuatro paredes del templo, como si las paredes del templo fueran de repente una gran pared de una represa que no deja pasar toda la fuerza de esa agua que viene. Y hay que contenerlos de este lado, ¿no? Y entonces se levantan líderes que cuidan personas, ¿sí? Y tenemos esa mentalidad, ¿no?, de que el pastor cuida a las ovejas y las lleva. Y bueno, pero también el pastor no solamente cuida a las ovejas, sino también las desarrolla a las ovejas. Las lleva a buenos pastos para que coman bien, para que crezcan, para que se desarrollen, para que se multipliquen. O sea, hay una gran diferencia. Entonces, el pensamiento idealista se queda solamente con eso, ¿no? Con que, bueno, hay que cuidar a las personas. Es suficiente con cuidarlas a las personas. Y a las personas no hay que cuidarlas, a las personas hay que disipularlas, hay que trabajar sobre sus vidas, hay que desarrollarlas, como dice el pensamiento irrealista. Debemos trabajar en desarrollar las personas para que sean efectivas, ¿sí? Hay una gran, gran diferencia. Pasemos a otro punto. Voy tocando distintos puntos esta noche, por favor, síganme la idea. El pensamiento irrealista. Dice aquí, o sea, hay cuestiones importantes sobre el pensamiento irrealista. En primer lugar, minimiza las consecuencias negativas de una decisión. O sea, hay muchas personas que toman decisiones y todos, en realidad, tomamos decisiones. Todos en la vida tomamos decisiones. Pero, ¿qué pasa? Cada decisión nos trae una consecuencia, ¿sí? Esto es una cosa de... un efecto de causa-consecuencia. O sea, hago algo, ¿sí? Y algo va a pasar después de lo que hice. Di un paso y algo va a ocurrir después de ese paso. O sea, en la vida es así. Cada decisión me trae una consecuencia. Sea buena, sea mala, lo que sea, pero tenemos que ser conscientes de que cada decisión que yo tome en la vida, o cada día, sea muy importante, menos importante, más importante, no sé. El tema es que cada decisión trae una consecuencia. Entonces, si yo tengo un pensamiento realista, ¿sí? Si yo analizo la situación cuando tome una decisión, las consecuencias no serán graves, sino las consecuencias serán buenas. Porque analicé la situación antes de dar un paso en falso. Como decía Jesús, ¿Alguien que va a edificar una torre no se sienta primero a calcular los costos? Entonces, tenemos que aprender, y digo tenemos, porque yo soy una de las personas que más ha tenido que tener, y labro mi corazón en esto, ¿no? Yo he sido una de las personas que más procesos ha tenido que tener Dios conmigo en mi corazón y trabajar mucho en mi forma de ser. Porque yo era una persona muy idealista, muchas veces, en muchas cosas. Era una persona que me mandaba a hacer las cosas así a las apresuradas, porque soy una persona de por sí muy, una personalidad muy impulsiva. O sea, yo veo una posibilidad y voy y lo hago, y tal vez a veces no calculo los costos. Y me ha ocurrido desilusionarme en muchas cosas, y esas desilusiones a mí me hicieron pensar y reflexionar en qué me estaba equivocando. Y bueno, creo que me estaba equivocando en esto, en no tener pensamiento realista, en no desarrollar el pensamiento realista. Y después, bueno, las consecuencias eran negativas. Entonces, cuando uno tiene un pensamiento realista, uno empieza a minimizar, empieza a achicar esa franja de error, empieza a hacer que el error sea cada vez menos posible, o que las consecuencias negativas sean cada vez menos posibles. Por ejemplo, el pensamiento realista dice aquí que proporciona las bases para una buena estrategia. Vuelvo a decir, si nosotros no tenemos una estrategia de vida, estamos jugando a la vida. ¿Sí? Parece fuerte esta palabra, pero es como que estamos jugando a la vida. Y bueno, que el día cayó así y lo vivimos como lo vivimos, y vamos a ver de qué manera lo transitamos al día para terminar lo mejor posible. Mañana será otro día. ¿Sí? Mañana será otro día, este día ya terminó, bueno, fue bueno, fue malo, fue regular, no importa, mañana será otro día y tendremos la nueva posibilidad de vivir otra vez sin propósito. O sea, es así, si no tenemos estrategia, vivimos sin propósito, tenemos que tener una estrategia definida, a ver, después vamos a hablar de lo que es el pensamiento estratégico, pero el pensamiento estratégico nace de un pensamiento realista. Si hoy, o sea, si tú en este momento, no sé, estás pasando necesidades, estás pasando problemas familiares, conflictos laborales, conflictos en lo que sea, si estás viviendo todo eso, tú tendrías que estar haciendo un análisis realista de la situación, sacando todo tipo de emociones y todas las cuestiones que se te generan alrededor tuyo, ser lo más frío posible en la forma de pensar y mirar esa realidad en la que estás viviendo y empezar a tener una estrategia para cambiarla. Recuerda que estos estudios se llaman cambiar la forma de pensar para cambiar la vida. Entonces, si queremos cambiar nuestra vida, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y muchas veces se quedan en este mensaje hoy apostólico, como que se dice, que hace años que viene ya predicando el mensaje apostólico, de que tenemos que cambiar la forma de pensar para cambiar nuestra forma de vivir y te dicen, lee la Biblia, lee la Biblia y ahí va a cambiar la forma de pensar. Eso es solamente una parte para cambiar la forma de pensar. Tenemos que aprender a pensar, tenemos que entrenar el pensamiento, tenemos que entender que nosotros nos movemos, somos y hacemos las cosas por pensamientos que habitan en nuestra mente. Entonces, si yo no entreno los pensamientos que tengo, voy a empezar a hacer lo que a mí me parezca, lo que me salga en el momento, no voy a tener ninguna estrategia de vida y el que no tiene estrategia de vida no sabe hacia dónde va. Como dicen aquí en Buenos Aires, cualquier colectivo le queda bien, se sube a cualquiera y no importa dónde vaya, si total no sabe dónde va. Va a pasear un poco y listo. Y disfruta del día. ¿Me entiende? Entonces, nosotros tenemos que empezar a entender que el pensamiento realista me proporciona las bases para una buena estrategia que lo vamos a ver más adelante en este estudio. Proporciona seguridad. Eso está bueno. Porque cuando uno es realista y sabe qué puede hacer y qué no puede hacer y sabe aquello que tal vez puede hacer hasta ahí no más y empieza a marcar los pasos que va a dar, uno empieza a tener cierta seguridad de que los pasos que dé son pasos firmes, son pasos seguros, que es muy difícil que le vaya mal en lo que está haciendo. Otro punto que dice aquí le da credibilidad. Cuando uno tiene un pensamiento realista, los que están alrededor dicen, bueno, esta persona no es negativa, está viendo la realidad y está proponiendo un cambio. Entonces, creemos en esta persona, creemos, no sé, creo en mi esposa, creo en mi esposo, creo en mi papá, creo en el profesor, creo en el maestro, creo en el pastor, creo en quien sea que me esté dirigiendo o que esté ahí, creo porque tienen un pensamiento realista, no están jugando a la vida, me están guiando bien. Dice aquí el otro, proporciona un cimiento sobre el cual construir. El pensamiento realista proporciona un cimiento sobre el cual construir. Por eso decía hoy, lo que decía Jesús, no, si alguien va a edificar una torre, primero se siente y calcula los costos. Bien, dice aquí una frase, quien no tiene un pensamiento realista vive de la esperanza, pero la esperanza no construye nada. Esto es, miren, esta frase es fundamental para que entendamos bien lo que es esperanza y lo que es fe, porque hay mucha gente que confunde esperanza con fe. Yo tengo esperanza que las cosas van a cambiar, yo tengo fe que las cosas van a cambiar y creen que esperanza y fe son las mismas cosas, no son las mismas cosas esperanza y fe, ¿sí? Son totalmente diferentes. Yo tengo la esperanza, es un sentimiento que algo va a pasar. Ahora, yo tengo la fe, estoy hablando de una certeza y de una convicción de que algo va a pasar, lo sé, ¿sí? La esperanza queda ahí como flotando en el aire, algo va a pasar. La fe, yo sé lo que va a pasar, ¿sí? Y estoy esperando que eso pase, estoy convencido que eso viene. Entonces, aquí el pensamiento, dice aquí, quien no tiene un pensamiento realista vive de la esperanza, ¿sí? Pero la esperanza no construye nada. Quédate todo el día mirando para arriba así y ten la esperanza de algún día vivir mejor o de algún día vivir prosperado. Quédate todo el día así jugando, no sé, jugando los jueguitos, rascándote el ombligo todo el día, quédate así esperando a ver qué pasa o no estudiando, quédate así mirando el cielo y diciendo, bueno, Dios dice que nada le faltará a sus hijos y que voy a prosperar. No hagas nada, no hagas nada y quédate a ver si Dios te va a dar algo. No te va a dar nada porque tenés que trabajar para que Dios te dé y tenés que trabajar sobre tu vida en forma estratégica y a la hora de enfrentar el trabajo tú tendrás que pensar ¿quieres ser un empleado toda la vida y ganar un sueldo mínimo toda la vida? ¿quieres depender del gobierno y ganar menos todavía? ¿o quieres de repente, no sé, ser empresario y buscar una forma para hacerlo? Bueno, para una cosa u otra tendrás que tener distintas estrategias. Tú decides, no lo decide Dios. Dios te va a prosperar pero conforme al camino que tú empieces a tomar. En cuanto a eso estoy hablando, ¿verdad? Yo, por ejemplo, soy una persona que dije toda mi vida no quise ser empleado. Nunca quise ser empleado. Siempre traté de tener lo mío y cuando regresé a Argentina me tuve que meter siete meses a trabajar de operario en un lugar que yo podía dar mucho más que eso por el conocimiento, por la formación, por la experiencia que tengo y estaba ahí haciendo el trabajo de un muchacho de, no sé, de 17, 18 años que es su primer trabajo pegando etiquetas haciendo un trabajo tipo como los chinos, ¿vieron? Que se meten en esa fábrica y están de sol a sol trabajando ahí. Y bueno, pero yo no sabía que no iba a terminar ahí y yo decía yo quiero terminar con esto en algún momento esto es pasajero yo me voy a ir de aquí y bueno, y busqué, busqué, busqué hasta que hoy en día estoy trabajando en RIMAX como agente inmobiliario y no es una inmobiliaria común es una red de inmobiliaria en el mundial que aparece por todos lados un respaldo grandísimo una marca al nivel de, no sé, de McDonald's, de Coca-Cola, de lo que sea y yo no soy empleado de ellos yo soy un agente asociado o sea, tengo mi propia empresa dentro de una marca y esto lo busqué lo busqué hasta que lo encontré y Dios me abrió una puerta ahí pero uno tenía estrategia uno no se iba a quedar con que esto era así de la esperanza algún día va a cambiar y aún no me ha dado ninguna ganancia hace dos meses y medio que estoy trabajando y aún no he ganado nada porque no soy empleado estoy esperando cerrar mi primer venta mi primer alquiler lo que sea pero creo que se va a dar en cualquier momento pero estoy haciendo todos los pasos que tengo que hacer para que eso se dé ¿sí? ¿por qué? vivo en la realidad pero esa realidad me dice que me tengo que preparar que tengo que hacer los pasos que ellos me marcan porque en algún momento voy a tener éxito y cuando tenga éxito se va a notar ¿sí? porque no es lo mismo vender, no sé un sándwich de milanesa con Coca-Cola que vender una casa las ganancias son muy diferentes ¿verdad? entonces uno tiene que tener una estrategia en la vida tiene que tener un pensamiento realista y tener una estrategia fíjense vamos a un caso bíblico veamos un caso bíblico el de Tito por ejemplo en 2 Corintios capítulo 7 del verso 2 al 16 después leanlo le dejo los deberes que lean esta parte esta porción bíblica esta carta de Pablo le cuento que dice ahí ¿no? el apóstol Pablo envió a Tito a Corinto para que viera un problema de manera realista y que le diera soluciones Pablo envió a Tito a Corintio y Creta para que atendiera situaciones caóticas su capacidad como alguien que busca soluciones a los problemas estaba basada en su habilidad como pensador realista veamos algunas características de los pensadores realistas ahora lo vamos a ver pero déjenme aclarar algo sobre Pablo y Tito Pablo había levantado como ustedes saben había fundado las iglesias de Corintio la iglesia de Creta había fundado iglesias por ahí y había le habían llegado a él cartas preguntándole por distintas circunstancias que estaban viviendo esas iglesias y eran circunstancias muy difíciles eran circunstancias de muchos conflictos se estaban permitiendo pecados que no se debieran permitir se estaban había celos envidia chisme murmuración entre ellos había conflictos había muchos conflictos y el apóstol Pablo nos dijo bueno hermanos hagamos un gran ayuno hagamos una cadena de ayuno y pidamosle a todo el mundo que ayune y que ore por esto vamos a orar al Señor para que esta situación tremenda y súper espiritual que está pasando en Corintio en Creta suceda deje de pasar vamos a orar a Dios no solamente oró Pablo dijo tenemos un problema y no nos alcanza con la oración tenemos que enviar a alguien que tenga una mirada realista del problema y de soluciones a los problemas que están ocurriendo y buscó entre su equipo a ver quién estaba más preparado para hacer eso y le dijo Tito ven tengo una misión para ti y lo envió a Tito a solucionar problemas como en algún momento también lo envió a Timoteo a toda la parte de Efesios a Éfeso a solucionar también otros problemas a dirigir la iglesia en ese lugar y eran jóvenes eran gente muy joven pero Pablo tenía gente para enviar y tenía una estrategia y tenía un pensamiento realista y decía hay que solucionar ciertas cosas que están pasando allí no nos queda solamente con la oración y el ayuno hoy la iglesia todo quiere solucionarlo con la oración y ayuno todo lo soluciona con la oración y ayuno pero no hay actitud no hay estrategia no hay pensamiento realista ¿qué es lo que nos está pasando? ¿por qué no pasa lo que nos pasa? ¿qué es lo que tenemos que arreglar para que esto cambie? ¿qué es lo que los líderes tenemos que cambiar para mejorar la situación que estamos viviendo? ¿cómo vamos a solucionar este problema? tenemos un problema no lo podemos solucionar solamente con oración lo tenemos que solucionar también con acción y con acciones que nacen de un pensamiento realista y que luego nos determina nos lleva a un pensamiento estratégico para ver cómo vamos a solucionar ciertos problemas si no caemos lamentablemente en un misticismo porque Dios si va a obrar pero nunca se olviden que Dios está allá en el cielo y nosotros estamos aquí en la tierra y nosotros somos herramientas de Él aquí en la tierra Dios la mayoría de las cosas que hace la hace a través de sus siervos a través de sus hijos a través de sus herramientas que Él puso en esta tierra entonces tenemos que empezar a tener un pensamiento realista y poder actuar conforme a eso veamos algunas características de los pensadores realistas por ejemplo preven los problemas preven los problemas alguien que tiene un pensamiento realista se antepone a los problemas sabe que van a venir problemas y ya se prepara para esos problemas hoy en día la mayoría de la iglesia andan apagando incendios todo el tiempo apagando incendios problemas por acá problemas por allá que uno se peleó con otro que el chisme que la murmuración que los celos que la envidia que se enojaron que acá y andan todo el tiempo apagando apagando incendios que se levantan y obviamente a quien le van a echar la culpa ni hablar se la van a echar al diablo porque el diablo tiene la culpa de todo pero no piensan que es la inmadurez de la gente no hay un pensamiento realista de que la iglesia está en muchos de esos casos de inmadura y por eso caen todas esas cosas y las obras de la carne son un lugar precioso para que Satanás trabaje y levante gente una con otra y tengamos los problemas que tenemos entonces tenemos que prever los problemas alguien que tiene un pensamiento realista se va a parar y va a decir yo manejo un grupo de gente estoy al frente de un grupo de gente ¿cómo está el grupo de gente que tengo? ¿está inmaduro? ¿está bien? ¿está mal? ¿cómo hago para hacerlo crecer? lo mismo pasa en tu casa en tu matrimonio en tu trabajo con tus hijos lo que sea tú tienes que prever los problemas dice aquí el pensamiento realista descubre el verdadero problema descubre el verdadero asunto si tú no analizas la situación jamás vas a descubrir el verdadero asunto si tú no tienes un pensamiento realista no vas a descubrir el verdadero asunto vas a estar enredado en distintos problemas y nunca vas a saber de dónde realmente nació el problema mucha gente quiere solucionar el problema que está ocurriendo hoy pero no sabe que eso tuvo una raíz para poder no sé para poder cancelar una maleza para poder matar una maleza la tienes que sacar de raíz si no la sacas de raíz la maleza vuelve a crecer tú agarra una maleza quiebrale el tallo y sácala y tú dices ya saqué la maleza no la sacaste nada la raíz sigue estando y dentro de un tiempo la vas a volver a tener ahí parada vas a estar de vuelta firme entonces tengo que descubrir cuál es la raíz de los problemas para eso tengo que tener un pensamiento realista otro punto debemos aceptar los hechos hay muchas personas que niegan los hechos que están viviendo y dicen no estamos viviendo en súper bendición no estás viviendo en bendición tenés tu casa pata para arriba tu matrimonio está pata para arriba sí pero le estoy sirviendo al señor y el señor le está apoyando lo que yo hago el señor apoyará lo que vos haces pero cuando vayas a tu casa tendrás un infierno porque satanás sabe que tenés una puerta abierta y cuando llegues a tu casa tenés problemas con tu esposa con tus hijos problemas económicos todo lo que sea entonces aceptemos el hecho de que no estamos bien en ciertas cosas y empecemos a cambiarlas no neguemos las circunstancias de vida que estamos viviendo por algo la estamos viviendo no hagamos como el avestru que mete la cabeza debajo de la tierra y no quiere ver la realidad cuarto punto ven el panorama global alguien que tiene un pensamiento realista ve el panorama global no se queda con el problemita que tiene ve toda la circunstancia mucho más grande ve todo el panorama puede ver desde donde vino el problema desde donde se puede salir del problema quien generó el problema como recibí yo el problema como voy a cambiar mi vida si estoy viviendo con propósito o sin propósito que posibilidades tengo uno no se queda solamente esperando que algo pase está actuando sobre su vida está tomando el control de su vida una vez escuché que alguien decía tú puedes vivir como la vida quiere que ibas o puedes hacer reaccionar la vida a tu favor tú tienes que hacer reaccionar la vida a tu favor no que la vida te haga reaccionar a ti mucha gente se levanta y reacciona de acuerdo como va viviendo yo no puedo reaccionar de acuerdo a lo que me está pasando muchas veces nos sucede a todos nos pasa pero debemos tener el pensamiento realista para saber cómo vamos a vivir el día y hacer que la vida reaccione a favor nuestro no nosotros a favor de la vida punto 5 consideren sus opciones consideran las opciones alguien que tiene un pensamiento realista tiene opciones para elegir alguien que no piensa no tiene opciones vive como vive vive como lo llevan sus emociones como lo llevan sus pensamientos para cualquier lado alguien que tiene un pensamiento realista tiene opciones para elegir dice esto me conviene esto no me conviene esto me conviene más o menos por aquí tendría que ir si voy por acá pasará aquello si voy por acá pasará lo otro consideran opciones alguien que tiene un pensamiento realista desarrolla un plan de acción desarrolla un plan de acción basado en la realidad si no podemos como le dije recién vivir de que bueno así cayó el día y así lo vivo y voy a reaccionar de acuerdo como la vida me haga reaccionar no se puede hacer eso tenemos que tener un plan de acción basado en la realidad que estamos viviendo como te repito el pensador el pensador realista prevé los problemas descubre el verdadero el verdadero asunto del problema acepta los hechos no los niega sabe que está en problemas y lo tiene que solucionar ve un panorama global como va a salir de eso ve más allá de su problemita que está teniendo ve mucho más allá considera opciones ¿por qué? porque este camino me sirve este no este más o menos si hago esto pasar a aquello si hago esto pasar al otro y luego tiene un plan de acción luego tiene un plan de acción ahora vamos a ver el plan estratégico denme un minuto que ya vamos a llegar a eso ahora esperen que nos fuimos se me fue la 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 diapositiva al final ya llegamos denme un momento entonces es muy importante que tengamos en cuenta ¿si? que tengamos en cuenta que para poder cambiar nuestra vida nosotros tenemos que tener primero y principal este pensamiento pensamiento realista saber que es lo que nos está pasando vamos a ver un caso bíblico de alguien que no tenía un pensamiento realista ¿si? alguien que no tenía un pensamiento realista espérenme que que quiero volver a ver si estamos bien acá está el caso bíblico de Sansón por ejemplo jueces 13 del capítulo 3 al capítulo 16 jueces 13 al 16 entre esos capítulos está la historia de Sansón usted la conoce ¿si? el muchacho de pelo largo dice aquí Sansón tenía potencial para ser un gran líder ¿tenía potencial o no? sí que tenía un potencial tremendo tenía Sansón para ser un gran líder sin embargo su historia está llena de fracasos ¿si? ¿cómo puede ser que un hombre que había sido elegido por Dios para liderar y para ser un líder exitoso para ser un gran líder tenía el potencial para poder hacerlo ¿cómo puede ser que su vida está llena de fracasos? nosotros vemos en la vida de Sansón la vida de muchas personas hoy en día que están en el liderazgo cristiano o en el liderazgo del mundo trabajando en cualquier lado en una escuela en un trabajo secular donde sea en todos lados nosotros estamos en posición de liderazgo ahora vemos que muchas personas tienen un potencial tremendo para poder ser exitoso en su liderazgo pero sin embargo viven de fracasos en fracasos ¿por qué? ¿por qué viven de fracasos en fracasos? porque no desarrollan pensamiento realista porque no tienen estrategia porque no tienen idea hacia dónde van fíjense lo que le pasó a Sansón muchos están como Sansón dice que falló al no escuchar los consejos de los sabios mira este es un caso que le pasa a muchas personas fallar al no escuchar el consejo de los sabios mira si tú te cierras a que lo sabes todo estás en grandes problemas nunca lo sabrás todo y hay muchas personas que tienen mucha más sabiduría que ti y tendrías que tomarte un buen tiempo para escucharlos tendrías que tomarte un buen tiempo para escuchar a las personas que son sabias en áreas que tú no eres sabio yo por ejemplo les repito estoy iniciando mi carrera como agente de bienes raíces y no sé nada hace dos meses y medio atrás yo no sabía prácticamente nada del sistema de lo que es bienes raíces hay muchísimas cosas que hay que saber en medio no es que te vendo la casa y alguien la compra hay muchísimas cosas en medio términos plazos contratos cuestiones legales cuestiones judiciales de muchísimas cosas que uno tiene que saber que normalmente hay una carrera de dos años y medio o tres para poder aprenderlo y yo lo tengo que aprender muy rápido porque empecé ya y entonces yo lo que hago aparte de las enseñanzas que hay un lugar donde hay mucho entrenamiento tenemos mucho entrenamiento y eso agradezco a Dios porque estoy todo el tiempo aprendiendo pero a su vez busco a aquellos que son sabios en este en este en este trabajo y paso y le pido por favor que me den 5 minutos que me den 10 minutos y me siento en su oficina y le pregunto cosas y siempre hay uno hay uno que se llama uno de mis brokers se llama Jorge y llego y le digo Jorge te voy a hacer una preguntonta porque para ellos tal vez es una tontería lo que le estoy preguntando pero para mí es una gran una gran este algo que no lo sé es una ignorancia que tengo entonces me siento y pregunto 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 y aprendo 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 ¿por qué? porque tenemos que aprender a escuchar los consejos de los sabios si alguien ya pasó por ahí alguien ya solucionó un problema en el que estás el que estás tú viviendo no te cierres a que solamente tú lo vas a solucionar pregunta a aquellos que ya han pasado por ahí no cometas el error de Sansón segundo punto dice que rehusó aprender de sus errores otro problema hay gente que parece que le gusta sufrir le gusta que le vaya mal en la vida cometen un error y después lo vuelven a cometer diez veces más si nunca van a aprender de sus errores siempre tienen cometen el error y dentro de dos meses lo vuelven vuelven a cometer el mismo y dentro de seis meses cometen el mismo y dentro de un año cometen el mismo y dentro de cinco años cometen el mismo y viven una vida llena de fracasos ¿por qué? porque no quieren aprender de sus errores Sansón no quiso aprender de sus errores y nosotros muchas veces estamos como Sansón ¿sí? fíjense tercer punto reaccionaba ante las situaciones en lugar de tomar la iniciativa es lo que te decía hace un rato tú no puedes hacer que la vida te haga reaccionar tú tienes que hacer reaccionar la vida a tu favor tú no puedes reaccionar de acuerdo como van pasando los hechos en tu vida de acuerdo como van ocurriendo las distintas cosas que te toca vivir hay cosas que tú no las puedes manejar eso es así porque tiene que ver con terceros que nos rodean con cuestiones climáticas con cuestiones de gobierno con muchas cuestiones que no las puedes tal vez manejar tú pero las cosas que tú sí puedes manejar tendrías que tomar la iniciativa no tendrías que reaccionar ante las situaciones tú tendrías que hacer que las situaciones pasen porque tú tomaste una iniciativa las cosas empiezan a ocurrir porque tú estás haciendo algo ¿sí? porque tú te has determinado ir hacia cierto lugar hacer ciertas cosas eso es lo que tiene que pasar caso contrario fue lo de Sansón ¿sí? reaccionaba ante los problemas que ocurrían ¿no? tomaba la iniciativa otra cosa era impulsivo era impulsivo una persona impulsiva no va a ningún lado como yo te decía cuando arranqué el estudio yo era una persona impulsiva y estoy tratando de cambiar con el paso de los años una persona impulsiva comete errores una persona impulsiva hace cosas que no le conviene una persona impulsiva cree que está haciendo algo porque porque es lo correcto y como no analizó la situación se está equivocando yo era así y sigo en muchas cosas haciendo así estoy tratando de cambiar cada día de mi vida una persona impulsiva no va a ningún lado una persona impulsiva se termina rompiendo la cabeza contra la pared diez mil veces porque en lugar de pensar por donde está la puerta quiere romper la pared y pasar por el otro lado ¿sí? no podemos ser así punto cinco falló en considerar las consecuencias de sus actos hay muchas personas que hacen las cosas y dicen bueno no me importa yo lo hago y qué y qué que después vas a tener consecuencias por lo que estás haciendo todo en la vida tiene consecuencias yo hago esto y los demás me tendrán que aguantar yo hago esto y los demás tendrán que considerar lo que yo hago yo hago esto y a mí no me importa qué pasará después no importa si consideras no importa si te aguantarán no importa lo que pasará después no importa lo importante es que vas a tener consecuencias sí o sí. Sea de la cual sea, vas a tener consecuencias. Siempre, siempre que des pasos en la vida vas a tener consecuencias. Tienes que considerar las consecuencias de tus actos. Cada acto te llevará a vivir una consecuencia. Después no te tienes que echarle la culpa a nadie. Tú eres responsable de tus acciones. Las personas maduras saben que son responsables de sus acciones. Entonces, hablamos hasta aquí del pensamiento realista. Una vez que nosotros tenemos pensamiento realista. Analizamos la situación. Vimos lo que teníamos que hacer. Descubrimos nuestros errores. Descubrimos nuestras fallas. Descubrimos nuestras debilidades. Descubrimos aquellas cosas que no estaban bien. Empezamos a tener opciones para ver hacia dónde vamos a caminar. Hacia dónde vamos a llevar nuestra vida para cambiar lo que tenemos que cambiar. ¿Ahí qué hacemos? ¿Nos quedamos solamente a orar y ayunar y le pedimos a Dios que haga algo? No. Eso lo hacemos. Eso lo vamos a hacer siempre. Siempre vamos a estar orando. Siempre vamos a estar pidiendo a Dios ayuda. Siempre lo necesitamos. Pero también tenemos que aprender a pensar. Y el próximo paso es tener un pensamiento estratégico. Debemos ser estratégicos porque Dios inventó el pensamiento estratégico. Si tú te quieres parecer a Dios tienes que ser estratégico. Mira esto. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia revela la puesta en marcha del plan estratégico de Dios para la redención de la humanidad caída. Acá se arranca del Mesías. Pero si tú ves todo el antiguo pacto, el antiguo pacto nos llevaba a las llegadas del Mesías. Y cuando nace Jesucristo, dice aquí, fíjense el plan que Dios tenía. El Mesías prometido llegaba. Su nacimiento de una mujer virgen. El sacrificio en la cruz del Calvario. La resurrección victoriosa. La ascensión al cielo. El nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. El Evangelio predicado a los gentiles. Y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Son partes esenciales del pensamiento estratégico del Padre Celestial. Te pregunto, ¿tienes un Dios estratégico o no? ¿Es tu Padre un Dios estratégico o no? Mira los pasos que él tenía preparado. Mira todos los pasos que él tenía preparado para volver a tomar el control del mundo y volver a ser el que reina sobre toda la tierra. Ese señorío que de alguna manera se lo había dado al hombre y el hombre lo perdió en el huerto del Edén por el pecado y que reinó tantos años la muerte hasta que Jesucristo vino a retomar lo que el hombre había perdido. Ese gobierno que lo tenía Satanás, Jesucristo se lo quitó y lo tomó nuevamente en la cruz del Calvario. Fíjense los pasos. Como el plan que el Padre tenía para redimir a la humanidad caída. Miren el plan que él tenía. Y lo sigue teniendo porque hay cosas que no se cumplieron todavía. Falta la segunda venida. Falta luego que el Señor reine por los siglos de los siglos en el cielo. Falta un montón de cosas que ustedes saben que tienen que pasar. Pero fíjense la estrategia. Dios inventó el pensamiento estratégico. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Si Dios es estratégico, ¿no lo vas a hacer tú? Tú tienes que ser estratégico. Tienes que pensar con estrategias. No puedes vivir así porque la vida te lleva por la vida o porque el día cayó como cayó. Fíjense, el pensamiento estratégico fue observado en Moisés, en Josué, en Nemías, en David, en Jesús, en Pablo y en otros líderes bíblicos. Todos ellos tuvieron estrategias. Moisés tuvo una estrategia para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Josué tuvo una estrategia para tomar las tierras. Nemías tuvo una estrategia para edificar el muro. David tuvo una estrategia para vencer a los enemigos. Jesús tuvo una estrategia para redimirnos del pecado. Pablo tuvo una estrategia para extender el reino de Dios por todo el mundo. Ahora dice aquí, tristemente en la actualidad, muchos líderes pasan más tiempo planeando sus propias vacaciones que planeando su vida. Pasan más tiempo planeando sus vacaciones u otras cosas que planeando su propia vida. ¿Sí? Una vida con propósito. ¿Para qué Dios me trajo a su reino? ¿Para qué nací? ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que me toca hacer a mí? ¿Sí? Para poder ganar el mundo, para transformar este mundo. ¿Qué es lo que debo hacer yo? Hay una frase aquí que me encantó, por eso la puse. Dice, si fallas en planear, planeas fallar. Te repito, si fallas en planear, planeas fallar. Si tú no planeas tu vida, entonces lo que estás planeando es fallar realmente. Te va a ir mal. Tienes que tener un plan de vida. Tienes que tener un plan de vida. Si tú no tienes un plan de vida, te va a ir mal. Esta es la noticia que te doy esta noche. Te va a ir mal si no tienes un plan de vida. No puedes ir surfeando la vida de acuerdo como vengan las olas de la vida. No, no, no. Tú no puedes surfear nada. Tú tienes que tener una meta bien clara en tu vida. Metas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, pero tú tienes que saber hacia dónde vas. Tienes que tener bien en claro hacia dónde vas. Hay un cuento que dice que una vez venía un matrimonio de vacaciones. Andaban en su auto girando en una ciudad que no conocían. Y hay un hombre sentado en la puerta, un hombre mayor, y se paran ahí con su auto y le preguntan, le preguntan, Señor, disculpe, ¿en qué los puedo ayudar? ¿Nos puede decir a dónde estamos? Y el hombre le dice, ¿y a dónde quieren ir? Y ellos le dicen, en realidad no sabemos, estamos dando vuelta. Y entonces el hombre le dijo, ¿para qué quieren saber a dónde están si no saben hacia dónde van? Y esto es realidad. ¿Para qué queremos saber dónde estamos si no sabemos hacia dónde vamos? Hay mucha gente que no sabe ni dónde está parada ni sabe hacia dónde tiene que ir. Y está dando vueltas en la vida. Y no se da cuenta que la vida le está ganando por knockout. En cualquier momento lo noquea. La vida lo está, mucha gente dice, qué mala la vida, que me tocó vivir. No hay una vida que te toque vivir. Es una lección tuya vivir como vives. Cada uno de nosotros elegimos cómo vamos a vivir. Podemos tener miles de dificultades para salir de esa forma de vida, pero si perseveramos y tenemos una estrategia, vamos a salir y la vida va a cambiar. Y Dios no va a ayudar. Pero Dios no ayuda a gente que es ociosa, que no piensa en cambiar su vida, que no se pone las pilas, como decimos aquí en Argentina, para cambiar, que no avanza, que no tiene un plan, que se queda ahí esperando que algo pase. Dios no ayuda a ese tipo de gente. Dios no ayuda a ese tipo de gente. Dios ayuda a gente que se pone a pensar y le dice, Padre, estoy en problema, ayúdame a salir, dame una estrategia. Y Dios te dará la estrategia. Dios te dará la estrategia. Ahora fíjense aquí, dice, el pensamiento estratégico es crucial para planear bien. El pensamiento estratégico es crucial para planear bien. Disculpenme, he tomado un poco de agua. Le decía que estoy con mi garganta un poco tomada hoy. Entonces, déjenme pasar a la próxima diapositiva. Fíjense los beneficios que tenemos en el pensamiento estratégico. Primero, estos son los 10 beneficios de tantos que tenemos por pensar estratégicamente. Por ejemplo, planear a alto nivel. Una persona estratégica planea a alto nivel. No está planeando, bueno, vamos a ver si el fin de semana me voy a comer un asado. No, no, está planeando su vida a alto nivel. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿A dónde quiero estar el año que viene? ¿Quiero prosperar? Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Seguiré siendo un empleado de toda mi vida? ¿Un empleado, un operario de toda mi vida? Jamás, jamás entonces voy a prosperar. Estaré dependiendo de un sueldo mínimo toda mi vida. Esperando alguna jubilación de acá a 40 años que vaya a decir la cobro si no me muero antes y cuando la tenga no me va a alcanzar para nada. No estás planeando alto. Planear alto es decir, quiero cambiar mi vida, no sé, económica. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Tendré que empezar por mi cuenta algún negocio? ¿Tendré que estudiar para tener una profesión? No lo sé, pero algo tendré que hacer. Tengo que planear a nivel alto. ¿Soy un líder de la iglesia? ¿Soy alguien que sirve a Dios? ¿Me voy a quedar toda la vida detrás de un púlpito con una biblia o voy a conquistar el mundo entero de alguna manera? ¿Tengo estrategias para poder hacerlo? Segundo punto, otro beneficio, hacerse las preguntas correctas. Cuando uno es una persona estratégica, se hacen las preguntas correctas. Si quiero lograr ciertas cosas, ¿cómo lo puedo lograr? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tengo que descartar? ¿Con quién me voy a asociar para lograrlo? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién no me va a ayudar? ¿Con quién voy a caminar junto o con quién ya no voy a caminar? ¿A qué le voy a dedicar más tiempo? ¿A qué le voy a dedicar menos tiempo? ¿Qué herramientas necesito? ¿Qué herramientas ya no necesito? ¿Me voy a empezar a hacer las preguntas correctas cuando soy una persona estratégica? Tercer punto, ¿voy a hablar con las personas correctas? ¿Me conviene hablar con Pedro o me conviene hablar con Juan? ¿Pedro sabe? ¿Juan no sabe nada? ¿Con quién voy a hablar? Voy a hablar con Pedro. ¿Sí? Hablar con las personas correctas. Tercer, cuarto, dice agudiza el enfoque. Cuando yo tengo una estrategia, yo agudizo el enfoque, me empiezo a enfocar en lo que realmente me tengo que enfocar. Yo sé lo que quiero lograr y sé cómo lo voy a lograr y sé los pasos que tengo que dar y por favor no me distraigan porque voy a ese lugar. No me quiten de hacer lo que tengo que hacer porque voy para ese lugar. Tengo bien en claro lo que quiero lograr y lo voy a lograr. No me distraigan por favor. No pierdo tiempo con otra cosa que no sea cumplir esto que tengo que cumplir. Eso es una persona estratégica. Otra cuestión de una persona estratégica, otro beneficio de pensar estratégicamente. Dice, es el puente que une en donde estoy con en donde quiero estar. El puente que une en donde estoy con en donde quiero estar. Yo a muchas personas le digo, ¿qué te gustaría estar haciendo el año que viene? Y algunos dices, ah, qué lindo, me gustaría estar de vacaciones y andar con un auto cero kilómetro y me gustaría, no sé, estar teniendo una casa nueva. Ah, qué bueno, eso es lo que querés. Y ahora, ¿dónde estás hoy parado para lograr eso? ¿Tenés una estrategia para llegar a eso? No, no, voy a ver si juego a la lotería y por ahí me saco y gano y lo puedo hacer. No, error, totalmente. Estás equivocado, así no se enfrenta la vida. Voy a orar a Dios, Dios seguramente me lo va a dar. Dios no te va a dar nada si no tenés estrategia. Si no hay pasos que vas a dar. Dios te va a ir dando conforme a los pasos que Él puso en tu corazón que tengas que dar. No llueven las cosas así del cielo y te caen porque sí. Tiene que haber una estrategia. ¿En dónde estoy y hacia dónde quiero estar el año que viene? O de acá, un año, cinco meses, no sé lo que sea. Pero es, el pensamiento estratégico te une entre dónde estoy y a dónde quiero estar. Hay mucha gente que dice dónde quiere estar, pero ni siquiera sabe dónde está parado hoy. Y no tiene una estrategia desde hoy hasta donde quiere estar. No tiene ninguna estrategia. Se piensa que es porque así algún día vamos a llegar a ese lugar. Tú tienes que tener una estrategia. En toda la vida, cuando te mueves de un lugar a otro, tienes una estrategia. Si tú quieres, por ejemplo, no sé, irte de Buenos Aires a Córdoba, por ejemplo, en Argentina, no tienes muchas opciones. Puedes utilizar Ruta 9, puedes utilizar Ruta 8, salir a distintos lugares de Córdoba, o te puedes tomar un avión. Basta, no creo que haya muchas más posibilidades. Entonces, tú sabes dónde estás, sabes dónde quieres estar y sabes por dónde vas a ir. Es muy sencillo. Si yo de repente, no sé, estoy en Buenos Aires y quiero cruzar Uruguay, tengo algunas opciones. Tengo un catamarán que me cruza, dos catamaranes que me cruzan, tengo el avión, tengo después que hacer, si no, un recorrido mucho más amplio con un auto, pero sé cómo llego, pero sé dónde estoy, sé dónde quiero estar y tengo un plan para lograrlo. Esto es por decir algún ejemplo para que lo podamos entender. Punto 6. Reduce el margen de error. Una persona estratégica es muy difícil que se equivoque, porque primero, hizo un análisis realista de la situación, planteó, tiene un plan de acción, tiene metas, ¿sí? Y va, y ya sabe lo que va a hacer, y a medida que va caminando, ya es muy difícil que se equivoque, porque ya pensó en los posibles errores que podía tener, ¿sí? Le pueden venir algunas cuestiones que tienen que ver con terceros, con cosas que le rodean, pero ya sabe hacia dónde va. Minimiza el margen de error. Reduce el margen de error. Por ejemplo, dice, proporciona dirección. La estrategia te proporciona dirección. Tú sabes a dónde vas en la vida porque tienes una estrategia. Si no, no sabes a dónde vas en la vida, estás dando vuelta. Yo digo que hay muchas personas que están como en la calecita, o el carrusel, le dicen en algunos lados. ¿Sí? Vieron los parques de agresiones que tienen caballitos que suben y bajan, y tienen autitos, y cosas así arriba. Y yo digo, hay algunos que se suben en el carrusel de la vida, y la vida para ellos es como un carrusel. Y suben ahí arriba el caballito y vieron que por ahí están allá arriba, y están con mucha fe, y están contentos, y por ahí ya están allá abajo, tristes, sin pilas para encarar la vida, y no saben qué van a hacer. Y siguen dando vuelta, y por ahí tiran el dedo y agarran la sortija, y se ponen contentos porque tienen una vueltita más el carrusel, y ahí sigue la vida dando vuelta, y nunca van a ningún lado. Y en algún momento se bajan del carrusel porque ya no le quedó más tiempo, y se dan cuenta que perdieron muchísimo tiempo sin ir a ningún lado. Tenemos que tener dirección en la vida. Punto 8. Incrementa el potencial para el éxito. La estrategia, un pensamiento estratégico, te va a hacer una persona potencialmente exitosa. Vas a lograr el éxito si tienes estrategia. Incrementa la influencia en los demás. Cuando tú eres una persona que tiene pensamiento estratégico, vas a influenciar a las demás personas, porque las demás personas se van a asociar a alguien que tiene estrategia, no a alguien que está improvisando. Yo ni loco me junto con gente que improvisa. Ni loco. Ni loco. Si se quiere hundir su barco, con su barco que se hunda solo. Yo no voy a estar con gente que improvisa. No voy a estar con gente que cambia de un día para otro. Hoy quiere esto, mañana hace lo otro, mañana agarra esto, mañana... No, no estoy con esa gente. No me interesa estar con gente así. Yo quiero estar con gente que tiene estrategia, que sabe lo que quiere hacer y sabe hacia dónde va. Y esa gente a mí me influencia muchísimo. Transforma mi vida a una persona así, o una institución así, o quien sea. ¿Sí? Tener estrategia, influencia a los demás. Y último, proporciona confianza al líder y a su equipo. ¿Sí? Cuando uno tiene estrategia, uno genera confianza en su equipo de trabajo. Hace poco, ahora dos meses, tres meses estuve en Paraguay con la pastora Justina Barrio allí, y con todo el equipo de trabajo en esta obra preciosa que ya hace cuatro años que está en marcha, gracias a Dios. Y tuvimos un tiempo, en un momento la pastora me decía, pastor, te armo una campaña evangelística, pastor, te armo esto, te armo aquello. Y yo digo, no, 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 no quiero eso. Eso hacen ustedes. Yo quiero ir a trabajar con el equipo. Quiero sentar al equipo y quiero ponerles metas de acá hasta fin de año. Y quiero poner, darles estrategias para trabajar. Y me senté con el equipo y dije, en tres áreas que íbamos a trabajar. Vamos a trabajar en tres columnas de trabajo. ¿Sí? Relación con Dios, relación con los demás y relación con la sociedad. Ponemos una forma de trabajo para cada una de las cosas. Tenemos que cumplir ciertas metas desde acá hasta fin de año. En la preparación, en la formación, cada líder tiene que cumplir de ver tantos videos que yo les dejé para que podamos todos tener el mismo pensar y el mismo sentir. Empezamos a armar toda una estrategia para que de acá a fin de año nos podamos multiplicar. Y para que empecemos a tomar otras ciudades en Paraguay. Entonces, cuando uno va con la estrategia, ¿qué recibe del otro lado? Apoyo. Obviamente que va a haber gente que no quiere. ¿Por qué no quiere? Porque son vagos espirituales que no le interesa madurar, que no le interesa crecer, que no le interesa trabajar en equipo. Pero gente que es madura y que realmente sabe que esto es de parte de Dios, enseguida se pusieron a trabajar. Enseguida tomaron esta estrategia. Y gloria a Dios por la pastora Justina que la sabe llevar, pero muy bien a esta obra adelante. Y por los líderes que le ha puesto alrededor. Y sé que vamos a multiplicarnos. ¿Por qué? Porque tenemos una estrategia. No estamos jugando al Evangelio. Tenemos una estrategia. Vamos a ver dos casos bíblicos y vamos a ir terminando. El primero, vamos rapidito. El caso de Nemías. Dice, Nemías era un pensador estratégico. El muro de Jerusalén estaba un desastre e incitaba a ser restaurado urgentemente. Nemías podía ver tanto el problema, pensamiento realista, como la situación, pensamiento estratégico. Dice, aun cuando nunca había visitado Jerusalén, conocía su propósito, hizo su plan y dirigió a las personas a través de un proceso. Ustedes conocen la historia de Nemías, léanla, está en el libro de Nemías. Pero Nemías fue un pensador estratégico. Nemías se dio cuenta que él tenía un propósito en Dios. Y el propósito que tenía vino por una carga poderosa que Dios puso en su corazón. Él se amargó cuando escuchó que Jerusalén, la ciudad de sus padres, tenía los muros destruidos. Y él no conocía Jerusalén. No había visto ni siquiera esos muros, pero tuvo una carga de parte de Dios. Y inmediatamente él se movió a cumplir ese propósito que Dios tenía con su vida. Fijémonos algunas cosas que pasaron con Nemías. Fijémonos esto. Por ejemplo, miren el pensamiento estratégico que tuvo Nemías. Primero, vio el problema. Él vio el problema. Llegó y se encontró con las murallas. Oró pidiéndole el favor a Dios. Dios le dio un favor divino. De entrada le dio el favor divino. El rey lo dejó ir y le dio todo lo que necesitaba para poder hacerlo. Le progoyó de todo lo que necesitaba para poder hacerlo. Dice que el tercer punto, el problema se convirtió en su problema. Hay muchas personas que quieren servirle a Dios, pero están pendientes de su problema personal, no del problema que Dios tiene en este momento. Y el problema que Dios tiene en este momento es que hay un mundo perdido, un mundo caído, un mundo que se va detrás del pecado cada vez más. Un mundo que vive lleno de tentaciones. Y las tentaciones lo llevan al pecado. Un mundo que vive en caos. Y nosotros tenemos una iglesia que en lugar de estar preocupada por cambiar al mundo, están preocupados entre peleándose entre ellos, y nosotros tratando de ver quién tiene más poder, quién tiene más título, quién hace más congreso. Y Dios no quiere eso. Dios quiere gente que se despierte de ver por todas y que entienda que Dios tiene un problema. Y el problema que tiene es salvar a este mundo y nos tiene a nosotros para poder hacerlo. Entonces, aquí en este momento vemos el mismo sentir de Dios. Neemías, no era el problema de él levantar ese muro, pero sí era el problema de Dios. Y Dios puso ese problema en el corazón de Neemías y el problema de Dios se convirtió en el problema de Neemías. Tú te vas a dormir, cada día que tú te vayas a dormir y no hayas hecho nada para Dios. No hayas afectado la vida de nadie. Tú estás en problema. Permíteme decírtelo de esta manera y tal vez suene hasta agresivo como lo digo. Te pido disculpas si te agrede lo que digo esta noche, pero es una realidad. Si tú no estás preocupado en cambiarle la vida a nadie, tú eres un egoísta. Estás pensando solamente en ti. Y el pensamiento egoísta no es un pensamiento de Dios. El pensamiento egoísta no es un pensamiento de Dios. Todo lo que tiene un pensamiento egoísta, eso no nace de Dios. El pensamiento de Dios nace de la solidaridad, de la comunidad, de la ayuda al prójimo, del amor al prójimo, de estar pendiente de los demás. Entonces tenemos que empezar a ver cuál es lo que Dios quiere hacer y llevar adelante ese problema que Dios tiene de resolvérselo. Dice aquí, desarrolló su plan de acción. Tenemos que tener un plan de acción. Vimos con la iglesia virtual que teníamos muchas personas que venían con problemas, con dificultades, nos pedían consejos, pedíamos oración y no dábamos abasto con mis señores. Dijimos tenemos que armar un equipo. Tenemos que armar un equipo. La base de datos de virus ha sido actualizada. Se acaba de actualizar la base de datos en mi computadora. No sé si la escucharon ustedes, yo sí la escuché. Y le decía, tuvimos que armar un equipo porque había mucha necesidad. Y ahí se sumaron a la mano de distintos lugares, hasta distintos países que están siendo parte hoy en día de consejeros en el chat. Y yo agradezco a Dios por esto. ¿Por qué? Porque entendimos que teníamos un problema, que Dios tenía un problema, que necesitaba gente conectada en internet para ministrar a otros. Y pusimos un plan de acción y dijimos, alguien se va a sumar con esa misma carga. Y se han sumado gente con carga. Además, mañana seguramente van a estar unos jóvenes de México que manejan una radio que se llama Juventud Extrema que quieren participar también para ellos ministrar a jóvenes. Así que una bendición que esto se siga extendiendo. Hay un plan de acción. Neemías dice que entendió cuáles eran los recursos que necesitaría. Tenemos que saber cuáles son los recursos que necesitamos para llevar los planes de Dios. Recursos edilicios, recursos económicos, recursos humanos. Tenemos que tenerlo en cuenta. Le explicó su estrategia a los demás líderes. Como yo le decía, me fui a Paraguay y le expliqué la estrategia a los consejeros en el chat otra vez, que ahí está, la veo a Marlene, la veo a Marta, la veo a Ninet, que están congregadas en este momento. Ellas pueden dar testimonio. Les expliqué la estrategia que teníamos. Les expliqué claramente la estrategia y les pedí ayuda. Como dice aquí, punto 7. Neemías pidió ayuda. Neemías estableció prioridades. Yo le dije a los hermanos cuáles eran las prioridades que teníamos. Y ahora, ¿qué nos falta? Lo que hizo Neemías. Ser perseverante porque esto va a llegar a miles de personas. Tenemos que ser perseverantes. Quiero darles una noticia a algunos que están esta noche, que son parte del equipo. En los últimos, escuchen bien lo que les voy a decir. En los últimos 15 días, en los últimos 15 días, nosotros tenemos un contador en la página de laeglesiavirtual.org donde muestra la cantidad de personas que comúnmente entran a la iglesia virtual. Y estaban 1.572, 1.600 personas. En los últimos 15 días eso se multiplicó. Estamos en 2.200 personas, casi 2.300 personas que están llegando a la iglesia virtual a buscar consejo, a buscar dirección, a buscar enseñanza. Se multiplicó. No. Solamente en menos de 10 días. Entonces, ¿por qué? Porque estamos siendo perseverantes en algo que Dios nos puso en el corazón y gloria a Dios por aquellos que se están sumando. Tenemos que tener este pensamiento estratégico y ser perseverante. Sigamos adelante porque hay mucho más de Dios. Veamos lo que hizo nuestro amigo Pablo. Pablo, ay Dios mío, Pablo, qué hombre de Dios tremendo. Predicó el Evangelio a los judíos y a los gentiles. Esa fue su estrategia. Empezó con los judíos porque le correspondía a ellos. Los judíos no le hicieron caso, se fue a los gentiles. Y él siguió con su historia. Dice, seleccionó y fue mentor de líderes decisivos que le ayudaron. Él empezó a seleccionar gente y gente que fue decisiva en la obra que él tenía que hacer. Si tú tienes que hacer algo en la vida, empieza a juntarte con la gente correcta, no con cualquiera. Esto no es como cuando salías, no sé, cuando vivías la vida loca y te ibas al baile, te ibas al boliche, donde sea, a tomar unos tragos y te ibas con cualquiera y que el primero que te juntaba salía de borrachera y nos juntamos con cualquiera. No, esto no es así. La vida no es así. La vida no es una borrachera, la vida no es una salida de joda. No, no es así la vida. La vida pasa por otro lado y la vida con Dios pasa por otro lado. Y tenemos que saber con quién nos vamos a relacionar. Con quién vamos a pasar más tiempo y con quién vamos a pasar más tiempo. Pablo lo supo. Seleccionó a su gente y la gente que trabajó para él fue decisiva. Lo mismo lo hizo Jesús cuando juntó sus doce. Tercero, seleccionó ciudades muy importantes en las cuales establecer iglesias. Él no dijo, voy a levantar iglesia en cualquier lado. Dijo, no, no, voy a ir a ciertos lugares estratégicos. Tenemos que ser estratégicos con lo que hacemos. Por eso, hermano querido, lo que hacemos con la iglesia virtual es estratégico. ¿Por qué es estratégico? Porque físicamente no podríamos estar en todas las naciones, pero virtualmente sí. A algún momento llegará que estemos físicamente, pero estamos dando un paso tremendo y gigantesco llegando a todas las naciones. Entren a ver la estadística. Muchísimos países, bueno, todos los países de Sudamérica están pintados, de todo ahí entran, de toda América, no Sudamérica. Pero ahora está empezando a pasar de Europa y de Asia. ¿Me entienden por qué? Estamos llegando al mundo entero. Todo arrancó simplemente con un sueño loco de parte de Dios y entendiendo que teníamos que llegar primero virtualmente. Y podemos hacerlo. Punto cuatro. Escribió cartas de instrucción, corrección y ánimo a la iglesia y a los líderes claves. ¿Qué es lo que hacemos en Internet? ¿No escribimos cartas? ¿Sí? Escribimos cosas, enviamos mail, enviamos videos, enviamos esas pancartas para poner en los Facebook. Hacemos todo lo que sea para poder extender el reino de Dios. Tenemos que ser estratégicos como lo fue Pablo. Si Pablo tuviera este tiempo lo que nosotros tenemos, estaría haciendo lo mismo o más se estaría haciendo porque es un hombre totalmente creativo. ¿Y qué hizo también? Desafió a todas las iglesias a enfocarse en una visión compartida. Él las desafió. Tenemos que desafiar a todas las iglesias que conozcamos, a todos los hermanos en el mundo que conozcamos, a que empecemos a tener una visión compartida. El otro día me gozaba en mi corazón cuando este muchacho que tiene 21 años nada más, que es de México, de Acapulco. Nos pusimos en la cámara cara a cara ahí y él me contaba todo el desafío que él tiene y el pensamiento que tiene. Y él lo que quiere es hacer una página web donde pueda nuclear ahí y hacer conexiones con todos los ministerios que hoy en día están virtualmente, sean radiales, sean televisivos, sean lo que sea, y conectarlos todo ahí para que su página nuclea todos esos demás ministerios y así poder juntarlos. Miren la visión que tiene un muchacho de 21 años y cuando se la dijo a su pastor, su pastor se le rió. Hay gente que no van a cambiar más, hay gente que son odores viejos que quieren vivir así, no importa, Dios los ama igual, pero no podemos quedarnos con ese pensamiento. Hay una generación, 21 años tiene, hay una generación que quiere unir a la iglesia, hay una generación que entiende que la iglesia se tiene que unir y no por título, no por conveniencias, no por dinero, no, se tiene que unir para conquistar el mundo, para transformarlo, para hacer luz a las naciones. Tenemos que cambiar iglesia, Pablo lo entendió y hoy en día hay generación que se está levantando a entenderlo. Vamos terminando ya. Le hago algunas preguntas y terminamos. ¿Eres una persona realista o negativa? Recuerden que dije que hay una diferencia entre realista y negativo. El realista ve todos los problemas que le rodean, ve todas las circunstancias que tiene que enfrentar y después toma una acción. El negativo dice está todo mal, qué mal que salen las cosas, me fue mal en la vida y se tira a llorar por un costado. Son muy diferentes al realista al negativo. ¿Vives de esperanza o te mueves en fe y con estrategias? Dije que la esperanza es bueno, estoy esperando algo va a pasar. Moverse en fe es tener certeza y convicción de que algo va a pasar y tener una estrategia para que eso pase. Punto 3. ¿Qué estrategias estás desarrollando para mejorar tu vida o para alcanzar algún sueño que Dios te haya puesto en tu corazón? ¿Tienes estrategia? ¿Estás desarrollando estrategia en tu vida? ¿Hay algún sueño que Dios puso en tu corazón y estás teniendo una estrategia para lograrlo? Bueno, tienes que pensarlo, lo tienes que hacer. No te quedes ahí dando vuelta. Tienes que llegar a cumplir el sueño que Dios tiene con tu vida. Y vamos a la última y son tres proverbios que le quiero leer. Tres proverbios y con esto terminamos. Estoy ahí acelerado el último porque tengo que terminar en una hora para que no sea tan largo. Tres proverbios y terminamos. Dice así, los tres son en la nueva versión internacional. Proverbios 14.15 dice, el ingenuo cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde va. Hermanos queridos, hoy hay toda una generación de cristianos que se creen todo lo que le dicen. No hacen el filtro de toma lo bueno y desecha lo malo. O mira los frutos del que te está predicando. Hay mucha gente que hoy en día son totalmente ingenuos. Creen todo lo que le dicen. Y hay un montón de gente que solamente toca las emociones de las personas. ¿Para qué? ¿Para tenerlas con ellos o para llevarse su dinero? Lamentablemente lo digo. Eso pasa. El ingenuo se cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde va. Tienes que empezar a saber por dónde vas en tu vida. Tienes que empezar a tener estrategia, un plan de cambio. Proverbios 16.3. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Una vez que sepas lo que tienes que hacer, una vez que tengas estrategia para lograr lo que tienes que lograr, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ponlo en las manos del Señor. Eso que nació como un sueño en el Señor y que ahora preparaste tú una estrategia, ahora dáselo en sus manos que sabes que Él va a cumplir tus propósitos. Él va a cumplir el proyecto que tienes con tu vida. Él lo tiene preparado. Es un ida y vuelta con Dios. Él te da, tú le devuelves, Él te vuelve a dar. Es un ida y vuelta. Estamos todo el tiempo con ida y vuelta con Dios. Él pone un sueño en ti. Tú miras la realidad. Preparas una estrategia. Oras a Él. Él aprueba el proyecto porque obviamente Él fue el que te lo puso en el corazón y Él suelta todo lo que necesitas para poder lograrlo. Lo vimos con Emilia, lo vimos con Pablo, con cada uno de aquellos que Dios utilizó. Así funciona Dios. Proverbio 20.18. Afirma tus planes con buenos consejos. Entabla el combate con buena estrategia. Te repetía. Hoy te lo repito lo que decía hoy. Afirma tus planes con buenos consejos. Entabla el combate con buena estrategia. Te dije, tenemos que tener buenos consejeros a nuestro alrededor. Personas que ya han pasado por lo que tú estás pasando. Personas que te pueden dar un consejo específico, estratégico y luego combatir toda situación o la misma vida, combatirla con estrategia. Tienes que tener estrategia en la vida. El que no tiene estrategia no le va a ir bien en la vida. Tenemos que tener un plan de acción en todo lo que hacemos y ese plan de acción tiene que estar basado en un sueño o en una convicción que Dios haya puesto en nuestro corazón. Les pido, por favor, que oremos. Así cerramos esta reunión esta noche y así nos ponemos en las manos de Dios en todo lo que vamos a hacer de aquí en más. Papá, en el nombre de Jesús te damos la gloria. Te bendecimos, Dios. Te adoramos. Te damos muchas gracias, Señor, por este momento. Ha sido una bendición, Señor, estar congregados a través de este medio con mis hermanos. Gracias, Señor, por todo lo que están en esta noche allí. Algunos son partes del equipo de consejeros en el chat. Otros son personas amadas que uno conoce y que hace tiempo que estamos. Otros son nuevos que recién no estamos empezando a conocer. Pero gracias a todos, Señor, por lo que están. Los bendigo, Señor. Te pido por aquellos que también mirarán este video luego, que por distintas circunstancias aún no pudieron estar. Y Dios amado, te ruego, Señor, para que tú sigas obrando en sus vidas, que sigas disipulando sus vidas. Que así como Jesús lo hizo físicamente con aquellos que le rodeaban, ahora tu espíritu sea el que nos disipule. Tu espíritu sea el que nos enseñe, el que nos guíe, el que nos corrija, el que nos fortalezca, el que nos abra camino, el que nos muestre las cosas que habrán de venir, el que nos revele la voluntad del Padre. Espíritu Santo, cumple tu función en nuestra vida. Te lo exigimos. Exigimos que cumplas tu función en la vida de cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Por lo cual, Jesucristo te envió a la tierra y el Padre lo probó. Así trabajan nuestras vidas. Guíanos, enséñanos, tráenos revelación, enséñanos el camino que tenemos que tomar y danos las estrategias, esos sueños divinos que están en el corazón del Padre. Depósitalos en nosotros para poder vivir conforme a la voluntad del Padre. Padre, queremos decir como dijo Jesús en el Getsemaní, Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Danos esos sueños divinos para nuestras vidas y luego enséñanos a pensar, a ser realistas y a ser estratégicos para poder llevar adelante esos sueños, esos planes que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Bendigo a mis hermanos, a mis hermanas en esta noche y declaro, Señor, tu bendición sobre ellos. Declaro la presencia de tu Espíritu sobre su vida. Declaro el poder de tu Espíritu sobre ellos en esta hora y declaro, Señor, la guía de tu Espíritu en todo lo que vayan a hacer. Te damos la gloria solamente a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias. Hasta la próxima, por aquí, por la Iglesia Virtual. Te invitamos a visitar nuestra página laiglesiavirtual.org Gracias.